Hola, mi nombre es Paula, tengo 26 años, estoy dirigiendo el Ministerio de Artes de Juventud con una misión acá en Buenos Aires, junto con mi marido, mis dos hijos. Y bueno, este año tenemos unos grandes proyectos que queremos compartir con ustedes. Pero primero queremos que nos conozcas para saber un poquito de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Mi nombre es Irán Maldonado, soy de Puerto Rico y junto con mi esposa Paula dirigimos el Ministerio de Artes, AME. Ahora estamos organizando todo el viaje a Londres, donde vamos a estar utilizando todas las técnicas de arte que trabajamos en el Ministerio. Hola, mi nombre es Maru, soy de Neuquén y pertenezco hasta el Ministerio de Arte. Hola, soy Jorge Ramírez, soy de la provincia de Santa Fe en Argentina y pertenezco a artistas en su máxima expresión. Hola, soy Priscila, soy de Ushuaia, Tierra del Fuego y trabajo en el Ministerio de Arte de Ituzengo. Soy Nakaseo Ituzengo, pertenezco a artistas en su máxima expresión y soy diseñero de la artista en su máxima expresión y trabajo dentro de la compañía de artistas en su máxima expresión. Hola, mi nombre es Esteban Aquino y soy Ushuaia, Tierra del Fuego. Trabajo en esta agrupación de arte en Buenos Aires, Ituzengo. Hola, me llamo Priscila, soy de Finlandia y trabajo en el Ministerio de Arte. Nuestra meta es redimir diferentes expresiones culturales de naciones, alcanzar y disimular capacitando artistas profesionales, presentar espectáculos de calidad, profesional, con valores y principios de carácter de Dios para disimular las naciones. Como desafío tenemos llevar a todo este grupo de nueve personas y dos menores a Londres para julio y agosto del corriente año. El desafío es súper grande, pero nuestro corazón para estar ahí en un tiempo de servicio e impacto evangelístico, utilizando nuestros talentos y nuestros dones artísticos que Dios nos dio, es muy grande. Es un desafío la parte económica, los papeles, tenemos a diferentes integrantes de otras nacionalidades y necesitamos visas para entrar y es todo un desafío. Necesitamos realmente que Dios esté al frente nuestro con ángeles abriendo puertas. Hoy con este video queríamos hacerte parte y podés ser parte en tres formas. Podés utilizar tus pies para venir con nosotros, podés brindar tus manos para ofrendar. Todos nosotros somos misioneros a tiempo completo acá en Juventud con una misión. No cobramos por el servicio que estamos dando. Y también podés utilizar tus rodillas para orar por nosotros. Los artistas somos profetas, somos punta de flecha. Vamos con nuestra arte atravesando la razón para alcanzar el espíritu de la gente. Y qué mejor momento que esta movida mundial para estar ahí, estar presentes y poder hablar de Dios. Así que te invito a que seas parte, con tus manos, con tus pies o tus rodillas, que seas parte con nosotros de este viaje a Londres 2012. Juventud con una misión es un ministerio internacional e interdenominacional que involucra a personas de gran diversidad de trasfondo para que trabajen en una amplia variedad de ministerios. Jóvenes, familias, jubilados y profesionales de más de 100 naciones se encuentran en nuestras filas. Cada año, 32.000 cristianos se involucran en proyectos de JUCUM a corto plazo en todo el mundo. Y más de 18.000 personas conforman el equipo permanente y están trabajando en 600 centros en 180 países del mundo.